Estamos muy bien Que traemos el cafecito Iba a limpiar los vidrios Pero no tienen las pinches para limpiar Las cubetas ahí Hay consejitos gente Cuando recién prendan el cotroque No le aceleren Para que se llenen los tanques Los tanques de aire de volada No le aceleren gente Es lo peor que le pueden hacer el camión gente Toma, préndalo De ahí déjenlo Y que tome 5, 10, 15 minutos Echando aire No importa gente Lo peor que le puedes hacer al camión Es Prenderlo Y lo más prenderlo Acelerarle a la verga Lo peor Lo peor que le puedes hacer a la máquina Ahí nomás para que apunte gente Tenemos que ir a descargar Y de ahí ir a volar a cargar Pero aquí estamos a una millita Anas Por poco se me le pasaba decirle Buenas tardes Yo le digo ¿Por qué estoy haciendo este día? Yo le digo ¿Por qué estoy haciendo este día? 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 Browseville, Texas Ya es lunes Todos andan en putiza Ya se levantaron medio Ya todas las truques se levantaron Ya llegaron Ya se fueron Ya andan ahí en Perriza el D.O.T. Órale Ya es lunes Aquí llegamos gente Tiene todas las pinches gaviotas Se me hace que no sepan Poder mirar el pinche cliff aquí Porque está bien nublado Y hay un chingo de neblina Pero gente ¿Cómo la ven con este vato? O lo dejé entrar Pero se tienen que esperar una hora Llegan hasta las nueve A los de aquí Me estaban chingue chingue Que a las ocho Y el vato Lo dejé entrar Por pura Por ser buena gente Le digo Ah, está bien Ya mire la clase de gente Que era el vato Fijao que está bien Muchas gracias Ya me estaba caminando para el truque ¿Quieres hacer ese pez? Le digo Sí, le tengo ese Por favor Se lo pone cuando tal Ya está bien Caminando para el camión La clase de gente Esperan el lunes Que sean lunes Para tener vida Porque durante el fin de semana No tienen pinche vida Los vatos A ver, pues para esperar Aquí una hora Saliendo roña Aquí al lado de las chivas Ya nos descargaron, gente Ahí está ¿Qué estuvo? Ahorita ya Nomás voy a meter los papeles Y vámonos Para la que sigue, gente Para recoger aquí al lado Aquí hay una milla De la 14 a 15 Agarrar Cuarta de la 14 a la 15 Vamos a venir allá Salmos con el judicial Y meter De pie Ya nos están cargando, gente Dicen que esa luz roja no sirve Y que me van a pegar a la trailer Vamos a ver qué pedo Y no sé, está oscureciendo No está oscuro Y se va a mirar el pinche pifo aquí Aquí está en Brownfield, Texas Y no, no se ha escuchado Ya son las 11 de la mañana acá Sí, viejo Ya nos cargaron A ponerse ahí Vámonos La verdad Pues esta gente Ya nos terminaron de cargar Finalmente No duraron mucho Duraron más de una hora y media Los cabrones Pero Miren Les quiero enseñar algo Esta es la palma Está llena de palma aquí en Brownfield Aquí es donde cargamos En la trico Tomás Porque ya me estaban apurando Para que me saliera Pero Ahora le voy a tratar De llegar allá Al paso Si Dios quiere Pues vámonos gente Vámonos ¿De qué? Aquí es un tanto Aquí llegamos de volar Gente A la Segovia A la Valero Llegué vacío De la chingada Sin diésel En lo rojo Llegué 369 Esta vez Nos agarramos comida Aquí Hacemos la media Gente Y nos vamos Porque Nos quedan tres horas Nos van a quedar Tres horas Para manejo Ya a ver si podemos Llegar allá A First Baptist Texas No California Texas Nos vamos Checando aquí El troque Por abajo Por allá Si quiero Salvaño También A la bestia No mire El pinche clip De gente No se Miró El pinche clip De gente 205 galones 100 galones 135 Ya Son 132 235 galones Llegué Con 30 galones Lo más De dísela Aquí Estoy tratando De agarrar La comida Aquí Gente El Sonic Pero se les acabaron Las Se les acabó La carne Para hamburguesas No voy a tener que agarrar algo más Pero ya Ya Como 20 minutos Y el pinche reloj Me está acabando Gente Se me acercó Alguien Estaba pidiendo Raí Gente Pero yo ahora No llego a Anthony Ahí voy a quedar En una pinche Sierra Lo solo Para traer Dos personas De aquí Yo no puedo Pobre vato Le dije Disculpa Vato No puedo Traer Dos personas Y no llego a Anthony Oh Tengo que llegar a Anthony Va a tardar En la mañana Digo Disculpa Wey Agarrar el corazón Wey Pero yo ahora No llego a Anthony Llego ahí A First Doctor Muy apenas A First Doctor Mira Y ahí Cuando estaba mi niño aquí Apenas dormí bien Desagusto Imagínense Traer un pinche Fulano Que ya me ha pasado Malamente Gente Que mala experiencia Que Por pendejo Me pasan cosas Por ser buena gente Llegamos aquí A la Strat De First Doctor Preparamos allá El azul Allá está Lo hicimos aquí Paramos de volada A bañarnos Awesome Ocho dólares El shower Aquí Gente A ocho Dólares Como quien dice Está regalado El pinche shower Aquí Casi Casi ¿Sabes qué le digo? ¿Sabes qué? Cóbrame dos Ahí está mi gente Pues ya nos bañamos Aunque no parezca Que me haya bañado Ya me bañé Ya compré la lechita Chocolatito Galletitas Y a dormir Pero Antes de terminar El día Les quería decir algo Vamos a la oficina Les quería hablar Algo muy Mira Ya sé lo que necesito ¿Por qué no aprendes? Va a tener que dejar La pinche puerta abierta Pero se mira bien Bien a Paco Algo que les quería hablar Antes de terminar el día Gente Es de que no se dejen De la gente Se ha dueño Le va a pegar a este güey ¿Crees que le va a pegar? Oye ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo güey? Mira Mira Este gordo La pinche gente Que así es Ay me vas a pegar Me vas a pegar Me vas a pegar No mames güey Cálmate No te des las No te Bueno anyways No se dejen De la gente Gente Sea Estafadores Sean dueños operadores Sean Chófer de compañía Sea Mecánicos Lo que sea No se dejen De la gente Porque ahorita Hay mucha Pinche gente Bien negativa Gente Ah que los viajes Están bien baratos No salen Mira No están yendo Para Texas Porque los viajes No pagan Si güey Pues se la están llevando A un puto dólar La mía Obviamente Que no va a haber viaje Pero sean Inteligentes Gente Sean inteligentes Este vato se me hace Que andan bien perdidos Sean inteligentes Gente No le hagan caso A esa gente Que digan No Que este Que está bien negativo Que no hay viajes No hay pedo No vas a salir Obviamente Si no No hay viajes Para Texas O lo que sea Para Washington Un localito Ah que los viajes No pagan No pues Que pinche gente Huevona Gente huevona Aléjense De esa pinche Gente Gente De raza Aléjense De esa pinche Gente Es como cuando Andas en un puto jale Andas en un pinche jale Y está la pinche Gente negativa En el mismo jale Eso es lo malo Bueno Lo estoy Estoy diciendo Porque Hay mucha gente Que te quiere Que quiere chingar A ti Te quiere chingar Sean estafadores Sean lo que sea Es como a esa pinche persona Que no le quise dar raite Es porque el vato Ni sabía para donde iba yo Para donde vas Porque te preguntan Para primero Para donde vas Para mentalizar La estafa No ya voy para California Oh allá en Anthony Opa No 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 A mi no me dejan Porque si lo hubiera hecho No que voy para allá Para Houston Oh allá en San Antonio Mantengan Tienen que captar Yo de volarlo Mira al vato Ah Dije nada Eh Dos o tres cabrones Ya le lo habían mandado A la verga Pues yo fui el otro Y aparte que La persona de recursos humanos No me dejaba Le comenté acerca de eso Y me dijo No Tomaste muy buena decisión Ismael De no poderlo subir Porque no está En la aseguranza O a esta gente Es lo que le quise decir No se anden dejando A la gente Ya está Para todos los que no me conocen Mi nombre es Ismael Este es mi canal Road Dog Informa Gracias gente Por toda esa gente Que me anda saludando Que me anda mandando mensajes Muchas gracias Muchas gracias De este rato Mañana hago una lista Y les mando saludos A toda la bola De cabrones Ya estamos gente Muchas gracias Comente gente Comente No vamos a más rato Bye